En principio, como médico, no estoy de acuerdo con ningún consumo de ninguna droga, salvo la que prescriba un médico. Es malo el tabaco, es malo el alcohol, es malo la marihuana, es malo la pasta base, es malo la cocaína, todos esos productos son malos, producen un determinado efecto sobre el sistema nervioso central y en general ese efecto es deleterio, es malo. No hay que consumir drogas, este es el primer mensaje que hay que emitir. Para disminuir el consumo de las drogas se han utilizado distintas estrategias, desde la represión hasta el liberar el consumo de alguna de ellas, como se está proponiendo en el Uruguay. Resultados buenos, positivos, totales, no se obtiene con ninguno de los métodos. Quienes emplearon la represión hoy abogan por liberar algún tipo de consumo de drogas irregular. Quienes liberaron hoy están en un proceso inverso. Quizás la realidad esté, yo no lo sé decir, en una etapa intermedia, es decir, alguna liberalización pero con un control y una regulación muy estricto por parte de las autoridades sanitarias del Estado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.